Música Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti, que a tu mirar delante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí Espérame, te pido yo por ti Volveré, tú por mí Espérame, no me olvides Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti, que a tu mirar delante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti, volveré, tú por mí Tú por mí, espérame, te pido yo No me olvides Volveré, volveré, tú por mí Espérame, no me olvides Me llevo tu sonrisa a ti, que a tu mirar delante Yo por ti, volveré, tú por mí Yo por ti, volveré, tú por mí Me llevo tu sonrisa a ti, que a tu mirar delante